Existen celulares bastante extraños o atípicos, así que hoy, para no variar, te traigo el recién llegado al mercado Mentira, salió como hace 5 años El celular que os era DuraForce Pro con botón PTT Soy Nico Dex y te doy la bienvenida a este video A simple vista, es algo así como el yo-yo de los celulares Es medio bodoque, pero no se llega a sentir tan incómodo como un celular cat De esos que parecen ladrillos Esta unidad que tengo en la mano está un poco cagada a palo Y le falta un chorizo acá Pero porque era de Batman Número 1, diseño Sé algo que siempre le voy a reconocer a Kiosera Es que en el campo de los celulares siempre se animó a los mejores diseños Y acá no hay la excepción La carcasa tiene un diseño totalmente asimétrico A diferencia de otros celulares reforzados como los CAT o los Samsung Active Este tiene un acabado tan cuidado que resulta súper fachero En la parte de arriba tenemos el clásico botón de altavoz Muy característico de los primeros Kiosera de la edad de piedra El conector de carga es micro USB universal Y está protegido por esta tapita espantosa Que si bien es súper incómoda Cumple su función y es esencial porque recordemos que el equipo es sumargible En la parte de arriba tenemos otra tapa similar pero para los auriculares Se fue a la mierda Aprende iPhone En el lateral derecho tenemos el botón de encendido Que le hicieron enorme Es imposible confundirlo con otra cosa Del otro lado tenemos los botones de volumen Súper cómodos con un relieve muy bueno Mirá, aprende Azuz, aprende así se hacen los botones Acá tenemos el genial botón PTT El verdadero protagonista de este equipo Acá tengo que detener el video Me saco el sombrero No, me pongo de pie y aplaudo a Kiosera Por poner un botón de cámara Aunque, como punto malo Es de única pulsación Y no de dos tiempos como el Samsung K-Zoom O la línea Sony Z Solo sirve para shooter El parlante es frontal Y está acá abajo Y la descoce Suena fuertísimo Una calidad pocas veces vista en el audio de un celular Los botones de launcher son excelentes Precisos Con relieve Y con la precisión justa Por favor que el responsable de diseño de Kiosera Le vaya a dar clases a Azuz En la parte de atrás posee los contactos Para el uso de un dock específico para el modelo Algo similar al de los clásicos Sony Z3 Pesa unos 230 gramos O sea Es pesado Pero nada que ver a lo que llegué a imaginar Acá el flash LED de la cámara Que para la foto no sirve para un carajo Pero sirve como linternita Número 2 Batería Los miliamperes no determinan necesariamente Si dura más o menos el día El mejor ejemplo que te puedo dar es el S4 Mini Que rinde como dos días Y la batería es una hoja En el caso del Kiosera no es la gran batería Pero aguanta un día tranquilamente Lo único que puedo marcar es que es medio lenteja para cargar Inclusive con cargadores de primera marca y alta potencia Tiene esta lucecita refachera para indicarte que el equipo está cargando ¿Por qué mierda el mío no tiene? Tiene compatibilidad con carga inalámbrica Pero ojo Al menos la unidad que estoy probando No es compatible con QI Sino que usa un sistema de carga diferente Número 3 Potencia Posee 16 núcleos de otra trilexico Con soporte para NFC GNC Y 128 GB de RAM DDR7 De 8 GB de velocidad con turbo No, mentira Los que me conocen de principio del canal Saben que nomenclaturas técnicas Tienden a confundir potencia Con rendimiento Ay hola como va No me vayan a golpear Al equipo le sobra potencia para cualquier cosa Es rapidísimo Y corre juegos perfectamente Toma morir Mira lo que suena esto No me escucho ni a mi mismo Toma No te podes cebar mucho jugando Porque calienta como la mierda Y si no lo queres fundir Es algo que hay que cuidar La pantalla tiene una nitidez muy grosa Posta parece un gama alta A mi gusto Los colores son un poco opacos Si los comparo con un Samsung promedio Tiene parlantes estéreo Si queres presumir algo El volumen le rompe sistemáticamente El culo a todos los Samsung y Xiaomi Fusionados con anillos potara Hey, it's time to hurt somebody Callate, callate vos Número 4 Cámara Si escuchas unos golpes Es la decepción tocando la puerta La cámara es como la del J7 de Samsung Apenas mejorada Es más o menos Si sacas fotos con buena luz Salen muy bien Pero te cayó una nube Y te saca las fotos de mierda del J2 Prime Es lógico que con poca luz Ninguna cámara sobresale Pero esta está por debajo del promedio Un punto fuerte es que posee botón de shooter Y varios modos de cámara Para sobresalir entre tanto desastre También tiene cámara lenta También tiene cámara lenta Pero es malísima Ni vale la pena mostrarla Número 5 Función PTT A este equipo lo vas a elegir por dos cosas Porque es indestructible Porque es indestructible Y porque tiene botón para PTT Es muy cómodo Pero su uso depende mucho de la región donde te encuentres Si estás en Argentina Esta función de IT&T No te va a servir de mierda No obstante Hay aplicaciones muy copadas Como Celo Que pueden aprovechar esta función Oh que copado Un botón Podés enviar mensajes muy interesantes Como estos Suscribite Por otro lado Si no querés utilizar ningún servicio PTT Podés programar la tecla para abrir aplicaciones O diversas funciones que vos dispongas Por ejemplo ¿Cuál es la temperatura en Buenos Aires? Mira esta carita re loca En Buenos Aires La temperatura actual es de 14 grados Mentira Sufrí de cagarse Conclusión Un equipo robusto y con PTT Puede resultar práctico Para un equipo de trabajo en flota Profesionales en zonas desfavorables O para el leñador de Gravity Falls Si tenés manos como las mías Práctico No es ni a patadas Es grande Y te diría que algo incómodo Pero si tenés el cinturón de Batman La piloteas muy bien Hola Soy Locario Y voy a demostrar que este equipo No es tan fuerte como yo Toma ¿Qué haces Gil? Salí volado acá Reviví y voy a probar lo mismo con el S4 Mini Que debe ser más débil Si te gustó el video Clava un like Comentar es agradecer Y hacer feliz a un gato Si querés seguir haciendo feliz a un bichi No dejes de suscribirte Nos vemos en un próximo video No dejes de suscribirte 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 Gracias.